¡Suscríbete al canal! Después estuvo en sus formativas y me indicaba a mí que si quería ingresar para un curso para árbitros, pero en sus principios no me gustaba mucho la idea. Pero luego pasó el tiempo, después de dos años que se abrió otro curso acá en Guayas, nuevamente me insistió y me animé a entrar. Una vez que ya estaba adentro hice el curso y todo y comencé a cogerle amor, comencé a cogerle gusto a esto y así inicié. Ahí fue paso a paso, desde mi formativa, cuarta, tercera, segunda, subí año a año y cada día que pasaba el tiempo le cogía más amor, más pasión a la profesión. Guillermo, podemos decir que fue 60% incentivado, 40% vocación propia. Sí, 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 porque al principio no, nada que ver, yo decía árbitro, no, no, para nada. Pero después, bueno, mira dónde estamos ahora. Guillermo, la familia al respecto, ¿qué dice de verte arbitrar hoy a un nivel alto? Habían empezado desde muy abajo. Al principio el arbitraje para la familia fue un poco duro, porque uno tiene que dejar muchas cosas atrás, fechas importantes, muchas cosas que a veces la familia demanda que uno esté ahí. Pero con el tiempo, con el pasar el tiempo, ya entendió, entendió que esto es algo que, aparte de mi trabajo, es algo que me apasiona y que, bueno, que ahora esto nos ayuda a estar un poco mejor económicamente. Inclusive, mira, el martes dirigí en Lima y fue el cumpleaños de mi hijo y no pude estar acá. O sea, son cosas que ya poco a poco lo entendieron, que ya no se les hace tan duro asimilarlo. Guillermo, ¿tienes descendencia arbitral en la familia? Se me vino a la cabeza el nombre de William Guerrero, por ejemplo. Sí, pero no es nada para mí. No es nada para mí. El único que estaba como árbitro, te digo, mi hermano, nada más. Llegó a esta tercera categoría, después él es marino y como su trabajo ya no le dio mucho tiempo, entonces tuvo que dar un paso al costado del arbitraje y dedicarse a su trabajo. ¿Cómo reparte el tiempo, Guillermo, el día a día en sus horas laborales, arbitraje o de actividad, la familia y demás cosas? Sí, trato siempre de equilibrar mi tiempo y darle, valga la redundancia, el tiempo a todo lo que tengo, a la actividad diaria que tengo que hacer. ¿Tienes espejos en qué mirarte a nivel local o internacional, Guillermo? Bueno, te digo que me gusta mucho cómo ha dirigido Mar, cómo ha llevado los partidos Mar y trato de seguir un poco sus pasos. Claro, con personalidades diferentes, ha tenido su personalidad, yo tengo la mía, pero trato de ir acercándome a eso y a lo que quieren a nivel internacional, porque FIFA ahora nos exige mucho y estoy apegándome también a lo que quiere FIFA. ¿Y a quién admiras a nivel internacional como árbitro? ¿Por qué? Bueno, siempre me ha gustado cómo ha dirigido Oscar Julián, cómo ha manejado los partidos, es un tipo que sabe muchísimo, sabe muchísimo. También también la rionda, o sea, ahora como instructores los veo que son muy detallistas, que desmenuzan una jugada, pero al 100%. Y lo he visto mucho dirigir, me ha gustado mucho cómo manejan el partido, cómo piensan alguna acción y bueno, uno quiere llegar a esos niveles. ¿En los ratos libres qué hace Guillermo Guerrero para diluir el ambiente arbitral, lo que se respira día a día? ¿Qué hace en sus pocas horas o días libres Guillermo? Bueno, si no estoy viendo videos de fútbol, jugadas de fútbol, a veces me pongo a jugar con mis hijos en el play un rato para distraerme un poco y a veces me voy al cine con ellos, pero bueno, a veces trato de despejar la mente un poco y no solo pensar en arbitraje. ¿Cómo es usted en la casa, si comparamos el carácter arbitral en la cancha? ¿Cómo es Guillermo en el día a día con sus amistades, con la familia? ¿Cómo es el comportamiento y la conducta suya? Bueno, soy muy tranquilo, muy tranquilo con mi familia, con mis amigos. Bueno, tratando de con mis hijos sí ser un poquito estrictos, a veces ser flexibles, entenderlos un poco, porque ya tengo un niño de 13 años y ya está por ahí queriendo ser maduro. Y a veces hay que ponerle un poquito de mano dura para que no se nos vaya descarrilando por ahí. Su esposa, su mamá, sus familias, sobre todo sus familiares mujeres, ¿qué opinan cuando de pronto no le sale bien algo Guillermo y las críticas periodísticas del aficionado llueven demasiado? ¿Hay insultos por medio y ellos consumen o piensan radio? Sí, sí, sí. ¿Se ve prensa escrita y demás? No, sí, la que más sufre es mi mamá. Ella siempre anda sufriendo cuando ve en redes sociales algo que... Y cosas como tú dices, insultos y cosas así que siempre las escucha por ahí, pero... Pero bueno, yo le digo que se quede tranquila, que esto es así, que siempre vamos a tener eso. No siempre... Aparte que a nosotros nunca nos halaban ni nada de eso. Pero lo importante es que tampoco nos insulten. Lo que estemos ahí tranquilos, nos mantenemos al margen de todo, pero en esos casos cuando pasa algo, la que más sufre es mi mamá. Si el arbitraje a usted no le hubiese abierto las puertas y le haya hecho bienvenido, ¿a qué se hubiese dedicado o cómo se lideraría hoy en día profesionalmente Guillermo? Y bueno, estaría estudiando alguna otra carrera. Estudiaba odontología en mi tiempo y a la final me quedaba ahí. Por temas personales y económicos tuve que salir de la carrera y trabajar, pero creo que me hubiera dedicado más de lleno a lo que son alguna carrera y me terminé una profesión. Guillermo, ¿un color favorito? ¿Color? No tengo color favorito. ¿Un plato preferido de comida? Me gusta mucho la guatita. ¿Una melodía? Melodía. Y escucho mucho, pero no tengo así... Me gusta la música, la salsa. Me gusta... Escucho mucha música. ¿Un amigo? Hay muchos, hay muchos, pero no específicos. Te puedo decir, hay muchos. Yo me abro mucho con mis amistades y no es que tengo así uno específico, tengo varios. ¿Cómo le apodan a usted en confianza de sus amigos o familiares? No, me... No me llaman por mi nombre, sino que me dicen Guille, Guillo, cosas así. Pero no, un apodo así que me han puesto, no. Bueno, a veces me dicen peinadito por lo que me peino y todo, me sale con la rayita y todo eso, pero no más. ¿Un deseo? Deseo, y bueno, ahora que viene el Día de las Madres, deseo que pase un lindo día y que no solo en ese día tratar de demostrarle el amor y el cariño a las madres, sino todos los días. Unas palabras por el Día de la Madre, tomando en cuenta el clásico, el Día de las Madres, Guillermo Guerrero. ¿Qué les recomienda a las mamacitas almantes al fútbol de la cotidiana? Bueno, que disfruten el fútbol, que disfruten el fútbol, que disfruten su día, porque es un día muy especial, pero ya te digo, no solo que ese día sea especial, ni que nosotros la hagamos sentir, ese día es especial. Pero que disfruten el fútbol a todas esas madrecitas que les gusta, les gusta el fútbol y más con este clásico, que yo creo que va a ser un lindo partido.